Nos encontramos en Santiago Apuala y estamos con el señor, su nombre es? Isabel López Y vamos a preguntarle acerca del turismo en esta comunidad Y primero que nada queríamos preguntarle cómo llegar a Santiago Apuala Por ejemplo, si ustedes son de Oaxaca o de... Si venimos de la ciudad de Oaxaca Entonces usted llega a Nostradan Hay dos entradas Por ejemplo, usted llega a Nostradan y hace la pregunta A su mano derecha llega a Nostradan A la salida es mano derecha hasta no llegar a Apuala Y luego de allí hay un señal donde dice Apuala Una lámina Llega usted a Apuala Y luego llega usted a Maclán Y luego llega usted Portín Alto, Chicago Y luego llega usted San Miguel, Chicago Y luego hay un señal Hay una lámina dice Apuala Entonces agarra su mano derecha y llega hasta Apuala O llega este gasmín y llega hasta Apuala Ok Ahora si quiere usted venir por Santa María Pascua Hay una lámina también a su mano A la mano derecha Y llega usted El primer pueblo llega usted Yododiño Y luego llega usted La Cumpe Y luego llega usted Tierra Colorado Almacén Almacén Y luego llega usted Tierra Colorada Y llega usted Santa María Pascua Y ya llega usted a Apuala Pero si viene por San Isidro Pero hay otra carretera Que es más Uno es Tierra Colorada Apuala Otro es San Isidro Y otro es Apasco Sí